Esta canción va para Martina, Día de las Mamitas. Valiosa de verdad, si mis ojos no me mienten, si mis ojos no me engañan, tu belleza es inigual. Tuve una vez la ilusión de tener un amor que me hiciera valer. Luego que te vi mujer, yo te pude querer, cuando te invita a mi alma. Eres la gema que Dios convirtiera en mujer, para el bien de mi vida. Por eso quise cantar y gritarle te quiero, mujer consentida. Por eso elevo mi voz, bendiciendo tu nombre, pidiéndote amor. Que me hiciera valer. Con todo distinta mi alma, eres la gema que Dios convirtiera en mujer, para el bien de mi vida. Por eso quise cantar y gritarle te quiero, mujer consentida. Por eso elevo mi voz, bendiciendo tu nombre, pidiéndote amor.